Cantar era la fiesta de los pobres en aquellos domingos de sol alto una misa de júbilo en el vino que aturdía de guitarras en el patio y uno recién llegaba a las raíces, cogollo de vivir recién brotado arrimaba la sangre lentamente a un rescoldo de coplas y de gallos hasta entender por dentro la hechicera, antología leve de los astros y esa luna solemne de la ausencia que anda en la tonada hace mil años el vino pobre entra como Juan por su casa, la casa de Juan canta y vuelan pájaros de todos los rincones lo lastima una lágrima, lo duerme, duerme el olvido y luego como vino se va, como vino se va como olvidar la fiesta de los pobres en aquellos domingos de sol alto si era un salmo cantor la poesía y era el vino un sacerdote milenario y era nuestro bautismo cancionero la iniciación traída de la magia la primera escritura en la memoria del libro de los pueblos cuando cantan era un vértigo oscuro, un refusilo que nos ponía el corazón en llamas un sismo hacia lo hondo de la vida buscándole la pulpa a las palabras el vino pobre entra como Juan por su casa, la casa de Juan canta y vuelan pájaros de todos los rincones lo lastima una lágrima, lo duerme, duerme el olvido y luego como vino se va, como vino se va, como vino se va como vino morado de juntar el otoño, como vino desnudo de la piel a la sal como vino rajando la luz de un alarido, manchazo como el vino como el vino, el vino pobre entra como Juan por su casa, la casa de Juan canta y vuelan pájaros de todos los rincones, lo lastima una lágrima, lo duerme el olvido y luego como vino se va, como vino se va, como vino se va